Hay felicidad en el gobierno del presidente Luis Abinader y es que una encuesta llamada America's Society Council of the Americas está diciendo que él es el tercer presidente más popular de la región. Solo por delante de él está el Nayib Bukele y en segundo lugar pero bien cerquita está el señor Andrés Manuel López Obrador. Los datos fueron citados específicamente cuando se leyó el informe por la periodista especializada en estadística Stephanie Chevalier Naranjo del portal Estatita. Yo lo que quisiera analizar, hablar con ustedes es respecto a Andrés Manuel López Obrador y a Nayib Bukele que ha hecho el presidente para merecer tanta popularidad porque de verdad yo no, tú me preguntas y respecto a estos dos yo no lo logro entender porque si yo te puedo decir que Andrés Manuel López Obrador a nivel social, incluso a nivel de infraestructura en ciertas regiones de México ha hecho un gran trabajo. Lo de Nayib Bukele a nivel de la seguridad en un país donde gobernaban las pandillas independientemente de las formas que riñen, riñen obviamente con la democracia, pues se ha hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo y la verdad que se ha cuadrado frente a los mismos intereses de los Estados Unidos que ya eso de por sí es algo interesante por lo menos de analizar. Igual Andrés Manuel López Obrador en muchas ocasiones y yo no veo ninguna obra siquiera palpable del presidente Luis Sabinader más allá que lo siempre machacado del turismo, del manejo del turismo y que de la economía que se sostiene con las remesas porque a nivel de producción del campo, a nivel de lo que podemos producir para exportar, lo que ha hecho es de crecer en los últimos casi cuatro años que tenemos de administración perremeísta. Yo quiero que me expliquen señores qué es lo que está funcionando con el presidente Luis Sabinader que está en un tercer lugar entre los mandatarios más populares de la región. Hay que decir que este tipo de encuesta y esa firma encuestadora que ya tiene tiempo dando estos datos de los presidentes más populares de la región. Yo todavía no recuerdo al presidente que ellos han dado puntero en popularidad que a la vez ese presidente está en reelección y haya perdido. No lo recuerdo. Recuerden en el 2016 cuando dieron a Danilo como uno de los presidentes más populares de la región. Danilo arrasó. A Bukele lo daban antes de las elecciones del Salvador con unos niveles de popularidad del 85%. Bukele ganó cerca de ahí o quizá más. Casi con 85. Casi con 85. Bien, desde los tiempos de Hugo Chávez. A Chávez lo daban también con niveles muy altos de popularidad y cada vez que se realizaba Chávez coincidían con estos números. Entendemos que son firmas encuestadoras que están muy lejos de los compromisos de los partidos internos de aquí, que puedan ser permeadas por dinero y por la corrupción. Entonces, tengo la misma pregunta que tú. Si esta encuestadora da al presidente Luis Abinader, no, vamos a ver, porque tú dices que están en un tercero, en un segundo. En un segundo. Está empate. Le da un 70% a Luis Abinader. Igual que Obrador. Igual que Manuel. Y hay que decir algo, que el fenómeno de Bukele es algo que hay que ponerlo aparte de todo. Y si lo ponemos aparte de todo, estamos hablando de que Luis Abinader está número uno con López Obrador. Entonces, lo que tú dices, ¿qué ha hecho Luis Abinader? ¿Qué ha hecho? Bueno, yo te puedo decir, ¿qué han hecho los políticos dominicanos? ¿Qué han hecho todos estos presidentes? Han trabajado para tener al dominicano dormido. El dominicano ha sido inmune a todos los cambios que se han venido dando en Latinoamérica. Los países latinoamericanos han estado probando fórmulas diferentes. Se han equivocado mucho, pero de la equivocación es que se aprende, ¿no? Pero han estado probando, probando, no, este no funcionó, no, que este de izquierda no funcionó, no, vamos por un ultraderecha, este no me funcionó, vamos otra vez atrás, a ver qué es lo que pasa. Y así, pero nosotros no, nosotros estamos desde Balaguer en la misma vaina, señores, increíble, o sea, cómo el dominicano está dormido e inmune a los cambios que se están dando en Latinoamérica. Mira lo que está pasando en Argentina, o sea, los tipos, Argentina ha probado de todo, de todo ha probado Argentina. Vamos a poner al que menos nos conviene, pues vamos a poner al que menos nos conviene, a ver qué pasa. Mira México, cuando rompió con el PRI empezó a probar diferentes cosas que ahora tienen un socialista allí. Que se hayan equivocado, pero señores, tenemos que empezar. Yo, yo, de verdad, yo pensé en las últimas elecciones cuando ganó el PRM, yo dije, bueno, al final yo dije, es mejor que ganen, porque esta gente está prometiendo un cambio, ¿no? Y es mejor que ganen. Yo sabía que no iban a hacer ningún cambio porque es que tú ves los protagonistas y tú dices, pero cómo van a hacer un cambio cuando tienes a Hipólito va a despertar, va a despertar y va a venir, va a venir un quiebre de los partidos tradicionales y va a venir una figura y vamos a probar con otra cosa. Pero increíblemente el partido empezó gobernando desde que empezó, desde que empezó gobernando se le cayó la máscara. Desde el primer día se le cayó la máscara. Desde cuando el presidente se fue al palacio con la banda, que se le cayó la banda, ¿recuerda? O sea, todos los símbolos estaban ahí. Y ahí empezaron los escándalos de corrupción desde el primer día. Es decir, y aún así yo dije, bueno, vamos a empezar a despertar porque la indignación iba a ser demasiado grande como para que la gente siguiéramos en lo mismo. Pero no pasó, no pasó, mi hermano. La gente ahora está que o va a votar por Abinader o va a votar por Lionel, pero mira lo que dice esta encuesta internacional, que Abinader tiene un 70%. Una encuesta que no ha fallado nunca. Es decir, estamos hablando que posiblemente Abinader se vaya en primera vuelta. Esto es algo increíble. Y no han hecho absolutamente nada en este país. La delincuencia sigue su evolución. No, aumentó, aumentó. Porque había bajado y volvió a subir. Yo te voy a decir, ¿cómo podemos ser tan conformistas? Yo soy fotógrafo, por ejemplo. Es mi pasión la fotografía. Señores, y yo no puedo salir, yo no puedo salir en mi país con mi cámara a la calle. No puedo hacer fotografías callejeras, que es lo que más me apasiona. No puedo por el peligro lo que eso representa. Cuando tú vas a otro país, por ejemplo. Bueno, yo recuerdo, estando en Pensilvania, yo pasé por un sitio, vi un vehículo viejo, eran como las 3 de la tarde, y dije, oye, aquí ese vehículo viejo, en la noche, hacer una fotografía, me lo imaginé. Mi proceso creativo del fotógrafo, ¿no? Y llego a mi casa con ese vehículo en la mente. Y me dan las 12 de la noche. Y estoy pensando en mi vehículo, y estoy pensando en mi fotografía, men. Y a las 2 de la mañana, yo cogí mi patineta eléctrica, y me fui y recorrí 4 kilómetros en un prácticamente, en un monte. Un gueto. Y con mi mochila, mi equipo, puse mi... Ahí duré, duré como 2 horas tranquilo haciendo mi fotografía, regresé a mi casa como a las 4 de la mañana, me dormí al otro día, edité mi foto. Bueno, vamos a ver si podemos... Voy a poner, a colocar la foto para que la vean ahí. Esa fotografía. O sea, y que yo no puedo hacer eso en mi país, y tenga que conformarme, tenga que conformarme. ¿Por qué tengo que conformarme? ¿Por qué? Estoy poniendo un ejemplo ahí. Por ejemplo, de la delincuencia. Pero imagínate en todos los demás, en todas las demás situaciones, que nosotros tenemos que conformarnos, que no podemos comer ciertas cosas porque no podemos. Que no podemos educar a nuestros hijos de una forma digna porque no podemos. Tanto que el dominicano trabaja, coño. Que el dominicano es uno de... En todos los países, el dominicano es uno de los individuos que más trabaja. Y prueba de ello es que este país está mantenido por los dominicanos en la diáspora. Nosotros somos casi, casi tres millones de dominicanos desde fuera que estamos manteniendo este país. Que si no fuese así, que fuéramos nosotros. Haití. No, mira. Con el tema de las encuestas... 70% de popularidad de este señor. No, pero recuerda que esos datos se van tomando con las encuestas que se van enviando. Y aquí hay una situación con el tema de las encuestas. Y por suerte ya las elecciones son, por lo menos las municipales, son en apenas unos días. Y ahí podremos ver la realidad del asunto. Si es verdad que el partido comedia un 70%, pues sacará un 70% en las municipales. Entonces ya uno tendrá una realidad con la cual trabajar. Ahora, lo cierto es que cuando tú ves ese listado, ¿no? Del posicionamiento de cada uno de los mandatarios de esos países es obligatorio, ¿verdad? Tú no puedes dejar de hacer la comparación face to face. Comparar a Nayib Bukele con Luis Abinader, que es el presidente de la República Dominicana, o comparar a AMLO con Luis también. Entonces, cuando tú comparas a López Obrador y con las cosas significativas que ha hecho en México o a Nayib Bukele con las cosas significativas que ha hecho en El Salvador, con lo que ha sucedido aquí en la República Dominicana, aunque yo veo que los partidarios del PRM están celebrando la encuesta, deberían asustarse. Porque eso es lo que está poniendo porque quizá tú dirás, cuando comparan al presidente Abinader in situ aquí en la República Dominicana con toda la percepción negativa que tiene el gobierno pasado del PLD y con los casos de corrupción y tal, bueno, el presidente está en ventaja porque él está en su propio gobierno y los casos de corrupción, aunque han salido, no se han machucado en la justicia. Pero cuando tú comparas al presidente Abinader con Nayib Bukele, tú dices, coño, pero, ¿y cómo es posible que en un país donde este señor sea el único que está por encima del presidente de nosotros, la diferencia que hay in situ, la más radical, es que Nayib Bukele viene de estar resolviendo un tema, por ejemplo, de seguridad y de delincuencia en su país, y aquí, el de nosotros que está piquera en popularidad, lo que ha dañado el sistema de la seguridad nacional y nosotros lo tenemos en el mismo sitial que tiene, que está Nayib Bukele, o sea, no sé si tú me entiendes, o sea, en el podio, por lo menos está en el podio. Sí, cuando tú, pero cuando tú haces la comparación porque, salvo por el tema de esa encuesta, aquí no yo estaba comparando Nayib Bukele con Luis Abinader, imposible, porque no están en el mismo way. Ahora, cuando tú ves la encuesta, tú tienes la obligación de compararlo, y tú dices, bueno, ¿qué dice Nayib Bukele? No, el tipo ha convertido el país más inseguro en el país más seguro. El tipo ha combatido la delincuencia y la criminalidad y ha bajado sustancialmente. ¿Qué ha pasado en Dominicana en los últimos tres años? Ha subido la criminalidad, ha subido la violencia, ha subido la moralidad. Es totalmente opuesto a lo que ha pasado en El Salvador. ¿Tú me entiendes? conchale, cuando tú lo comparas con López Obrador, que el Obrador tiene inclusive otra metodología muy diferente de la ley que sería más parecida a lo que tiene Dominicana, como más, se maneja más con el tema de la delincuencia, pero en México también la cosa es positiva en comparación con Dominicana. Entonces, el presidente Abinader, con la comparación que hace esa encuesta, queda mal parado. y la gente lo va a comparar y lo está viendo. Dice, conchale, pero lo tenemos ahí, tercero, pero cuando tú lo comparas con el primero, Lúz está haciendo lo contrario, pero cuando lo comparas con el segundo, que se parecen más. Que están en empate. Sí, verdad, este va mal porque aquel está logrando resultados positivos y el de nosotros no, ¿y por qué lo tenemos tan alto? Entonces, la gente va a hacer esa comparación y esa encuesta, aunque lo pusiera en tercer lugar, lo que va a llevar es a un cuestionamiento de la ciudadanía que va a repercutir de manera negativa para sus intenciones relacionistas. Eso es lo que yo pienso cuando tú ves la encuesta. ¿Por qué? Porque automáticamente la gente empieza a compararse y va a dar cuenta que ha sido un bluff que este gobierno está sostenido en una burbuja de popularidad que nos cuesta también recursos a los dominicanos y se evidencia en esta campaña con los gastos enormes que hay de los recursos de Estado apoyando a los candidatos municipales. Esta es la Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo.